Olas de calor acompañadas de una sensación térmica que ha llegado hasta los 42 grados Celsius seguirán percibiéndose en algunos departamentos del país en el resto de la semana, así lo aseguran expertos en temas climáticos. Jimmy Romero con más detalles. Una fuerte ola de calor sigue azotando esta semana a Nicaragua, con temperaturas que van desde 32 hasta 36 grados Celsius en los departamentos de León, Chinandega, Chontales y Managua. Sin embargo, la sensación térmica, es decir, la exposición al sol y el ambiente que sentimos en nuestra piel y cuerpo asciende ya hasta los 42 grados. Cuando salimos a la intempere, ese golpe de calor que se genera al recibir los rayos solares, el impacto del calor externo y la concentración de calor del suelo, eso es lo que nosotros llamamos sensación térmica, el golpe de que nosotros estamos recibiendo en el cuerpo. Ahora, un golpe de calor, que es una parte que el cuerpo recibe, es cuando se nos aumenta la temperatura corporal del cuerpo entre 39 a 40 grados Celsius. Entonces, eso hablamos de un golpe de calor que puede ocasionar vómitos, puede ocasionar náuseas, puede ocasionar mareos. Estas imágenes grabadas a las 11 de la mañana reflejan la lucha que están viviendo los capitalinos para evitar golpes de calor, mientras realizan sus actividades cotidianas. Estos calores, pues están pésimos, ¿verdad? No como muchas temporadas de calor, pero ahora están peores. Y pues, sí, para los ancianos, pues están peores estos calores y lo que hacemos es hidratarnos con suero y el abanico en las noches. Pero a otras personas que parecen de la presión, usted sabe que son impertensas, se les da hasta dolor. Bueno, lo menos que parece midraña también, le afecta mucho por la midraña. A diferencia de veranos anteriores, Agustín Moreira, especialista en agrometeorología, resalta que esta ola de calor se atribuye a los efectos de gases invernaderos, que están cubriendo la capa de ozono sumado a la posición del sol en dirección perpendicular, que hace que la radiación ultravioleta sea más intensa. Los rayos solares están totalmente entrando en lleno sobre lo que es la superficie del suelo y la prueba está que al mediodía veamos que no vamos a encontrar la sombra al contorno nuestro, sino que no va a haber sombra y eso inclusive en los edificios, en los árboles, no vamos a ver sombra al contorno porque el sol no está en una inclinación, sino que está perpendicular y esto produce entonces este efecto de alta ola de calor. Las altas temperaturas que no dan tregua y seguirán el resto de la semana mantienen preocupados a todos, mientras otros han tomado medidas de precaución para no deshidratarse en las calles y en sus viviendas. Ando una sombrillita pues porque los tramos son muy, los tramos pues de sol, son muy fuertes, entonces pues no puedo salir sin la sombrilla. Esta ola de calor pipí en los días de Semana Santa y los que no creemos en Dios, somos tristes, porque el que no cree en Dios y la voluntad de Dios y Dios dice, se mirarán cosas. Entonces buscamos donde está la sombrilla, ahí estar tomando agua, que es lo que más podemos hacer. Aire natural. Aire natural, es lo mejor. El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER, pronostica que la instalación del invierno en el país se establecerá en la tercera semana de mayo. No obstante, estará acompañada por el fenómeno meteorológico, conocido como el niño, que traerá consigo más días de déficit, de lluvias durante el periodo canicular. Con cámara de Luden Marenco, les informó para Acción 10, Jimmy Romero.